En los primeros días del año que viene, en enero, principalmente creo que es el 13 de enero, se nos vence la ley de expropiación. Bueno, tuvimos una reunión con el diputado provincial Balicenti, el día 17, cuando creo que vino el vicegobernador, el señor Mariotto, les entregamos una nota para pedir que fuera tratado, o sea, con antilación todo esto, porque llevan tiempo el tratamiento, no es fácil en la Cámara, y bueno, este muchacho, como es el representante de Olavarría, esta persona, gustoso se prestó a esto, voy a ser sincero, todavía no tenemos ninguna contestación, pero bueno, no debe ser el único problema, el nuestro que debe tener, lo iba a llevar, nos planteó de que lo iba a llevar para que tomara Estado parlamentario. Oscar, ¿qué pasa si se vence la ley de expropiación? Bueno, si se vence la ley, el tema está de que ya ha habido algunos ejemplos, pero lamentablemente, y te voy a dar con nombres, justamente el Hotel Baguen, que funcionaba una cooperativa, una de las cooperativas más importantes, ha sido desalojada. ¿Por qué? Bueno, ahí hay otros problemas, no era sustentable, se usaba políticamente, cosa que nosotros estamos totalmente en contra de todo eso, porque bueno, nosotros necesitamos una fuente de trabajo, visto está que hoy tenemos 59 empleados, más 14 socios que somos, más todo lo que está por fuera, sean transportistas, ingenieros electrónicos, una cantidad de gente, ustedes observaron cuando entraron acá, que estamos en algunas modificaciones, que son transgresoras porque no estamos autorizados, pero necesitamos por el funcionamiento de esto, modificar algo de la planta, más o menos 80 personas. Se nos pone un poco complicado con el tema del papel para ingresar, porque usamos todos productos importados nosotros, porque la papelera que está en Argentina, es como que nos retasea la entrega, porque somos competencia, ellos tienen también fábricas de bolsa, en San Luis, y bueno, estamos en ese problema. Pero bueno, esperemos que salga la nueva ley ampliatoria, aunque sea de dos años o tres años, para ver cómo se va preparando esto. También tenemos que tener en cuenta que antes que ustedes llegaran, lo estaba hablando yo con mi compañero, cualquiera fuera el tratamiento que nos den de ley, si son dos años, hay que ver que hay muchas posibilidades que este gobierno no siga, no quiero meterme en la parte política, pero va a caer en otro gobierno político el vencimiento, el tratamiento puede ser totalmente distinto después. Entonces ese es el temor que tenemos las 70 u 80 familias que estamos viviendo de esto. Allí a nuestras espaldas tenemos una fotografía de los inicios, ¿qué recuerdan de ese momento? Sinceramente fueron momentos duros, pero bueno, hemos puesto todo, el grupo ha puesto al máximo todo su trabajo, y bueno, hoy contamos con nuestra realidad, con un trabajo bien firme, tenemos gente, un grupo bastante interesante, como te comentaba Oscar, con nosotros trabajando, y bueno, hemos podido revertir una realidad que en su comienzo fue muy, muy duro. Imaginemos que fue también aprender todo, era todo nuevo, encontrarse con esa situación, con ese contexto de país también, para bueno, tomar las herramientas y salir a trabajar. Sí, el momento, en ese momento del país no era el mejor, gracias a Dios ha ido cambiando, y el aprender, como vos me decías, es el día a día, se ha trabajado mucho, se han cometido errores, se han trabajado mucho, y bueno, hay que seguir aprendiendo día a día, y es una apuesta constante en lo que estamos haciendo. ¡Gracias!